¡Suscríbete al canal! El primer baño de sol tiene que ser corto. Me siento muy bien aquí, al aire libre. No conviene apalancarse mucho tiempo en la cama. Tienes que comprarte un traje de baño. Si no estropearás esa ropa interior tan cara que usas. Es la hora de su medicina. ¡Déjate de medicinas! Iré yo.